No todo el tiempo vas a tener la lucidez que tienes ahora, no todo el tiempo vas a tener la fuerza, la dinámica que tienes ahora. ¿Y en qué la estás invirtiendo? ¿En qué te estás gastando esos años tan maravillosos? Examínate hoy, porque las copas de oro siguen recibiendo el incienso y está tan interesado. Oye, yo quedé impactado con esta expresión del Apocalipsis, porque además de que el incienso son las oraciones de los santos, el ángel recibió más incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que usted toma la decisión de orar 10 minutos y el Espíritu del Señor le añade a esos 10 minutos. Y mientras de aquí sube allá, eso se multiplica y el ángel recibe como si hubiera orado una cantidad insospechada. Porque lo de aquí lo podemos medir, pero lo que se le entrega al ángel ya no se puede medir. Ayer leíamos el Éxodo 30 y el Éxodo 30 habla de cosas santas y de cosas muy santísimas. O sea que la oración no es de cualquier manera, ni la puede hacer todo el mundo. Estas cosas hay que dejarlas claras porque aquí dice claramente que esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones, pero no de todo el mundo, sino de los santos. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que los santos santifíquese más. No disminuye, al contrario. Y hermanos, y los que no son santos, bueno, permitan que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas, porque aquí nadie ha sido santo por sus propios medios. Él no santificó. O sea que el humo del incienso, ese que se habló en el pasado, que el Señor dio recomendaciones, dio las especies que se iban a utilizar, cómo era que se iba a preparar, y después que ya les dio cómo era la preparación y cómo era el aroma que debía exhalar, entonces ahora dice, cualquiera que sea sorprendido preparando otro incienso, debe ser cortado. Y como los seres humanos somos tan, tan raros a veces, ¿no? A veces nos damos duro y a veces nos escondemos el uno al otro y nos guardamos secreticos por ahí. Entonces como el Señor sabía, yo no, mejor que no los corten ellos, mejor los corto yo. Y por allá, en el pasado los hijos de Aarón, tengo que decirles esto porque para que las copas se llenen de incienso, la oración tiene que ser santa. No hay otro medio. No hay trocha, no hay, no hay forma de. Usted sabe, está el original y está el genérico, esto no tiene genérico. O es el original o no pasa. ¿Estamos? Esta es la oración de todos los santos. En el pasado, acuérdense que todo eso que pasó era sombra de lo que había de venir. Entonces Nadad y Abiu, los hijos de Aarón, ya les dije anoche, uno a veces se familiariza tanto con esto, que se vuelve práctico y algunos ponen de manifiesto la práctica y ya no se conectan con Dios, sino que son tan prácticos que ya ni siquiera oramos, sino que, no, no, fulano canta dos coros, la hermana que canta el himno que compuso y va a la predicación y fuera y fuera. Tenga cuidado que esto todavía es del Señor. Aleluya. Si, a Dios le agrada el orden, pero el orden que Él establece. Entonces uno, ya no, hay que orar tanto, ¿y pa' qué? le dije a mamá que me habían dicho para dirigir el culto de caballeros el jueves. Eso me lo dijeron el domingo en la noche. Y yo le dije, mamá, me dijeron para dirigir el culto de caballeros el jueves. Y me dijo, nos da tiempo de ayunar y orar. Bueno, la oración está bien, pero con mamá un ayuno. Con mamá los ayunos eran de seis a seis. Mamá y pa' dirigir. Sí, vas a dirigir media hora, hijo, pero necesitamos poder de arriba. A ti te puede parecer que los micrófonos esos son de los baratos, pero están santificados. Eso es serio allá arriba. No podemos subir de cualquier manera. Y no era que ella endiozara el sitio, no. Ella le daba la gloria al que merece la gloria. Amén. Entonces, ayuno, oración, pa' dirigir media hora. Claro que cuando le entregaron a uno ese micrófono, ya, eso, eso. pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Algo grande se movía como neblinas veía, sentí ganas de llorar. Allí yo aprendí a adorar como se debe adorar en espíritu y verdad a el Padre Celestial. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Especies esas del incienso y entonces se le fueron las luces y dijeron vamos a hacer un incienso nosotros aparte. Y sí, lo hicieron. Nadad y Abiu fue lo último que prepararon porque cuando entraron al lugar santísimo al lugar santo, perdón, con la y empezaron a ofrecer el humito ese. Dios conoce el aroma de la iglesia que le adora. A Dios no hay que describirle a su amada Él la tiene plenamente identificada. ¿Quién es esa que sube del desierto? El aroma. Nadad y Abiu ofrecieron un aroma extraño. el humo que subió no era el que Dios había diseñado. Nada que hacer. Los dos fueron cortados tranquilo que no lo cortó mano humana. Fue la mano de Dios. Así que si es con Él que vas a hablar entonces procura o procuremos. Amén. Estamos en un tiempo difícil. Creo que como iglesia por lo menos en esta generación no habíamos vivido una situación tan complicada tan compleja y yo no me explico como todavía hay algunos de los nuestros que deberían estar bien consagrados a Dios todavía están pensando en pecar o sea se ha endurecido tanto el corazón que ni siquiera el tiempo difícil que estamos viviendo le estás haciendo reflexionar no hay reflexión al contrario algunos por lo menos venían con frecuencia a nuestras reuniones ahora bajo el pretexto de que no se puede se nos perdieron del todo y si no frecuentamos estas reuniones como será entonces la reunión con Dios si nosotros no venimos a estas reuniones donde podemos por lo menos sentir el calor del uno con el otro en presencia del Señor porque hermano hablemos claro a veces uno siente la presencia del Señor a costilla del otro como así hermano aquí aquí está siento que se está moviendo algo aquí yo estoy sintiendo en toda la congregación es el Espíritu Santo ya se está manifestando en todos y dentro de mi corazón tú también lo estás sintiendo pues así lo estoy creyendo por la palabra de Dios que dice donde dos o tres que juntos en mi nombre estén también allí estaré yo el que no haya sentido el poder de Cristo que lo sienta hoy porque si estamos reunidos en este momento es por una razón de tener una experiencia una experiencia viva con Cristo el Señor búscalo hermano búscalo que se sienta hoy en tu corazón no dejes pasar el tiempo en las cosas del mundo allí no hay salvación clama Jesucristo hoy mismo y descansa en los brazos de mis altos aleluya alguien que lo alabe alguien que lo alabe alguien que lo alabe de los hermanos que están ahí en línea será que alguien puede soltar un aleluya un gloria a Dios aleluya regálame un do mayor oye y usted sabe la consternación que causa la muerte no y entonces se muere nada se muere a view y de pronto Moisés y todos a hacer la la fiesta del dolor del del luto y Dios le dijo no quiero que hagan nada y esto será un estatuto porque si no atesamos esto aquí ahora no se va a atesar nunca Aarón ustedes no se han dado cuenta de que muchas cosas han cambiado en este tiempo y no han cambiado porque nosotros hemos dicho señor cambia no esto no no esto cambió en un de repente pan ya no nos podemos dar el abrazo porque corremos peligro así que si y algunos quieren ser un poquito terco y la terquedad cuesta algunos quedaron sin empleo y no entendieron que era para orar sino de malas me quedé sin empleo y eso que dice que tengo a Dios o sea como quejándose de Dios y no entiende que Dios le está abriendo una ventana para que hable con él porque cuando está en el trabajo nunca le da tiempo es que no me da tiempo hermana Mary yo si quiero orar pero quedando ocupado usted supiera estos tesos y que sostiene a la esposa a los hijos compréndame hermana Mary compréndame y entonces la hermana Mary tiene que comprender tranquila man Mary eso es un ejemplo usted no me ha dicho nada suy me echó al agua Nabucodonosor poderosísimo en la tierra un ganador pleno no hubo quien le hiciera frente era el mejor tenía varias coronas porque había vencido a varios reyes y las coronas de los demás reyes reposaban ahí pero Dios quería hablar con él y hablar con él se llama oración no que le enseñamos a los niños niños orar es bueno o sea que Dios quería que Nabucodonosor aprendiera a orar y le mandó mensaje por allá tuvo un sueño que lo turbó pero no no lo entendió entonces llamó a los sabios de su reino tuve un sueño y necesito que me lo interpreten cuente el sueño rey no no me acuerdo del sueño nunca nunca antes nos ha demandado semejante cosa siempre nos cuentan para poder entonces darle una corriente de interpretación pero ustedes están poniendo dilaciones ahí o me dicen que fue lo que soñé y lo que lo que significa o los mando a matar todito ese todito es costeño allá usted va a encontrar el español allá en español dice a todos yo que culpa tengo entonces no reino sabemos no podemos se mueren todos y dio la orden y lo fueron a buscar todos pero resulta que en ese todos estaba Daniel a Daniel no lo llamaron para contarle el sueño pero para matarlo si lo fueron a buscar que belleza como le parece eso ahí si lo fueron a buscar Daniel hoy te mueres pentecostal que se repete poder en Jesús como así uno no es que le tenga miedo a la muerte sino como así como así la suave que pasó no es que el rey dijo esto y esto espérate espérate déjame hablar con el rey habla con el rey la orden está dada ya te tienen que morir espérate llévame del rey bueno vamos mi señor el rey me he enterado de la orden pero es que yo no tenía notificación a mi no me invitaron a la reunión me invitan es para morir como así déme tiempo yo la verdad es que yo no sé si pueda o no pero hay un Dios en el cielo no puedo callar lo que estoy sin ti es como tratar de detener el tiempo y es como querer que no amanezca el día no hablar de Jesús es como perder la vida aleluya 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 las sociedades todas se cambian cuando la iglesia ahora cuando la iglesia ahora los gobiernos se doblegan y aceptan los designios de Dios cuando la iglesia ahora las potestades por mucho que insistan desisten no puede no puede no puede nada oración nada poder poca oración ubícate ubícate poco poder mucha oración mucho poder en el nombre de Jesús no es la oración la del poder es mi Jesús el dueño de pero el poder se puede obtener a través de la oración de la oración dime como quieres triunfar y muchas almas ganar sin doblar tus rodillas ante Jesús iglesia en el huila dime como quieres poder si a Dios no quieres buscar en oración mira que para estar de pie ante los hombres es necesario vivir de rodillas delante de Cristo velando en ayuno y en la oración oraron 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 gloria a Dios se me imagino a Daniel hablando con Ananias como Israel y con Azarías y muchachos gracias por acompañarme en este momento crítico pero siempre que hay crisis en el mundo la iglesia la iglesia se programa para una victoria extraordinaria estamos estamos en el mundo pero no somos amén somos la embajada del cielo en la tierra la respuesta ante la crisis del mundo la tiene esta iglesia porque claman a uno que revela revela lo escondido lo profundo él todavía dice clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces mi señor el rey primero habló con ariod ariod te tengo malas noticias para ti ariod porque ya no nos vamos a morir todavía sigue siendo una verdad poderosa que morir en cristo es ganancia pero estar vivo todavía repercute en beneficio de la obra del señor entonces ya lo trajeron al rey daniel será será que tú si puedes porque es que yo estoy turbado eso que soñé me tiene turbado no me acuerdo que fue lo que soñé pero no me deja estar tranquilo y daniel le corrobora la información dice hace bien estar turbado mi señor el rey porque el sueño que tú tuviste al único que puede alegrar es a tus enemigos soñaste y comenzó a revelarle el sueño y con toda esa revelación por eso insisto joven señorita adolescente adulto anciano no hay tiempo que perder hasta el niño de brazos deje de llorar tanto y deje que mamá ore los que están de novios hagan una pausa no para terminar la relación sino para orar parece que el de nínive nos ganó porque el de nínive hasta los animales les dijo que no comieran absténganse oh pero mi señor los burros tienen que comer hoy no comen pero señor por un día ayunos se van a morir y nosotros también ayuno y en medio del ayuno cada uno conviértase de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos parece que se nos olvida que Dios no puede ser burlado Nabucodonosor con toda esa revelación en vez de humillarse al contrario se ensoberveció más bueno cuando yo le digo a usted que lo que usted tiene es gracias a Dios usted tiene que decir amén pero no a Dios convencido me ha tocado sudarla bueno por eso es que a algunos hasta se les pierden las glándulas esas sudoríferas cuando se enferman no que mi cuerpo no destila sudor claro si te la pasaba diciendo que tú la sudas que tú la sudas entonces el señor te quitó la glándula esa porque a Dios lo respeta si lo va a aplaudir no lo amague no puedo callar lo que estoy sintiendo es como tratar de detener el bien y es como querer que no amanecer el día no hablar de Jesús es como perder la vida tal como el señor se lo advirtió así pasó los amigos de entonces lo vieron prácticamente como un loco vestido harapiento cabello largo lleno de mugres tal vez las uñas largas y y el mismo en palabras textuales dice conviene que yo declare las maravillas que ha hecho conmigo el todopoderoso no todo el tiempo vas a tener la lucidez que tienes ahora no todo el tiempo vas a tener la fuerza la dinámica que tienes ahora y en que la estás invirtiendo en que te estás gastando esos años tan maravillosos examínate hoy porque las copas de oro siguen recibiendo el incienso y está tan interesado oye yo quedé impactado con esta expresión del apocalipsio porque además de que el incienso son las oraciones de los santos el ángel recibió más incienso para añadirlo a las oraciones de los santos usted sabe que significa eso significa que usted toma la decisión de orar 10 minutos y el espíritu del señor le añade a esos 10 minutos y mientras de aquí sube allá eso se multiplica y el ángel recibe como si hubiera orado una cantidad insospechada porque lo de aquí lo podemos medir pero lo que se le entrega al ángel ya no se puede medir santo, santo el cristiano debe velar y nunca dejar de buscar a Cristo en la oración Nabucodonosor el loco el que no sanó la ciencia más poderosa de la época la ciencia de Babilonia no lo pudieron sanar ningún estamento pudo hacer nada pero allá en medio de esa locura el mismo cuenta en su testimonio hasta que reconocí que el altísimo el altísimo poderoso soberano soberano hoy la iglesia convocada canta, canta grande Dios grande, grande Dios grande Dios poderoso el que derramó su sangre por nosotros es grande grande Dios grande Dios el altísimo poderoso soberano soberano el altísimo poderoso soberano poderoso soberano hoy la iglesia que te espera canta, canta canta grande Dios soberano soberano la iglesia que te espera nabucodonosor reconoció que el Dios nuestro es altísimo y que gobierna y que gobierna sobre todo amén 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 eso el que ora sabe que Dios está por encima de todo amén así que cuando él reconoce que el altísimo gobierna ya está ahí humilladito ya y cuando uno está humillado Señor Jesús, yo quiero hablar contigo Para mí es la mejor conversación Eres lo mejor que me ha sucedido Contigo siente paz mi corazón Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti siento que se acaba mi vida Eres la razón de mi existencia Amarte a ti Jesús, esa es mi vida Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti se cierran todos mis caminos Yo no quiero estar solo ni un instante Yo quiero que guíe siempre mi destino Hay oraciones Hay oraciones de humillación Donde Él es el grande y nosotros estamos ahí Humilladitos ahí Hay oraciones de adoración Las de adoración solo pueden hacerla aquellos que son Verdaderos Porque a Él no se le puede adorar de mentirita A Él se le adora en espíritu y en verdad Amén Y esas oraciones de adoración No le cabe ninguna petición ahí Ahí no hay Ese es el santificado sea tu nombre ¿Cierto? Ahí nada más cabe el nombre El nombre, el nombre Y usted está ahí Señor Jesús Tu nombre, tu nombre, tu nombre Santo es tu nombre, maravilloso es tu nombre Jesús, tu nombre, tu nombre Nunca me había sentido tan cerca de ti Eso me da alegría Pero a la vez Quédate ¿Dónde estás? No cubres todo No hay razones para nada Eres mi única razón Eres mi razón Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí Eres la roca de mi fe Eres principio y el Eres el gran Dios hoy de él Señor de los señores Tú eres todo en mí Las oraciones de los santos Las oraciones Las oraciones Hay oración de humillación Hay oración de adoración Hay oración de entrega Usted no ha tenido esas oraciones ¿Dónde estás? Aquí estoy Te ofrezco a todos Mi vida te entrego Cierto, todo te lo entrego Hay oraciones Como la del Señor en el monte Son como angustiosas Porque En mi corazón está El hacer tu voluntad Pero Por momentos La voluntad del Señor Choca Con nuestros deseos a veces ¿Estamos? Y no solo chocan con nuestros deseos Sino que Nos toca vivir situaciones como que No entendemos No sabemos Romanos 8 de memoria Y lo citamos y decimos que Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Pero cuando lo estamos viviendo En carne propia Como que no le encontramos El bien Es fácil decirlo de memoria El verso Pero cuando estamos viviendo El momento ese Y claro Y nos lo citan Y hasta nos lo mandan Por las redes Tranquilo mi hermano Que todas las cosas ayudan a bien Pero yo no veo el bien Y digo ¿Y dónde está el bien? Y pasa como la cantora Que dice que Y hasta dudé por instante De tu intervención Alta por momento Pregunté ¿Dónde estabas tú? Y aprendí Que en la vida Todo tiene sed Descubrí Que todo obra para bien Y que al final Será Mucho mejor lo que vendrá Todo esto hace parte De un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Tú nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Ahí está Cuando llegó a aquel lugar Les dijo Orad que no entréis En tentación Y él se apartó De ellos a distancia Como de un tiro De piedra Y puesto de rodillas Oró Y en su oración Decía Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Estaba sintiendo El peso Que debía reposar Sobre ti Y sobre mí Jehová cargó En él El castigo De nuestra paz Estaba sintiendo El peso Todas Las oraciones Incluso esas Donde ya no hay fuerzas Esas que te dejan Sin aliento Si no puedo más Ya no más Pregúntele a Elías El profeta Que sintió Cuando estaba En la cueva Porque lo que sintió Fue tan fuerte Que le dijo Al Señor Para que quiero Vivir Ya no más Para que me vaya A matar Esa señora Jezabel Mejor Máteme usted Ya no puedo más Lo quisiera Con esta canción Que ha brotado De mi corazón Presentarles El nombre Más grande Ese nombre Más fuerte Que yo Él es mucho Más sabio Él es Dios Un ejemplo De lucha Invaluable No les voy a hablar Del trovador Que con su melodía Construyó Muy hermosa La casa En el aire O de aquel Que agarró Su acordeón Y con el mismo Diablo Se enfrentó Dice él Derrotándole Allá en el valle Yo sé Que han existido Hombres Que han dejado Huellas A través De la historia Los cuales Han hecho Proezas Dejando un legado En nuestras Memorias Pero aunque Los hombres Sean grandes Y el mundo Los ame Yo digo Y repito Que por sobre Todos los grandes En esta noche Hay uno más grande Su nombre Es Jesucristo El hombre más grande Se llama Jesús Quien vertió su sangre Por mi allá En la cruz El hombre más grande No toca acordeón Pero con su muerte Nos dio salvación Él no aparece En los afilles No es una estrella De cine A él no le importa La fama Pero su legado Hoy es tan sublime Gloria al Dios Inmarcesible Yo lo llevo Aquí en el al El hombre más grande Se llama Jesús Hasta aquí Esta noche Todas las oraciones Todas Las oraciones De los santos Suben Como ese perfume De incienso Pero en el trayecto Repito El Espíritu Santo Le añade Más Incienso Y está aquí Esta noche Es una convocatoria Iglesia Es una convocatoria Pónganse Pónganse de pie Cuando Joel Entendió la convocatoria Y la impartió Al pueblo Y el pueblo Lo entendió El Señor Les dijo Cuando ustedes Se reúnen Y clamen a mí Después de esto Dice Jehová Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne ¿Sabe qué traduce eso Para nosotros Iglesia de Jesucristo Aquí en Neiva? Que la historia espiritual De Neiva Ya registra Un avivamiento Grande Porque tener Las 19 sedes Que hay Eso es grande Pero que se prepare Neiva Que lo que viene Es más grande Aleluya No es la oración La del poder Es mi Jesús El dueño Pero el poder Se puede obtener A través de la oración Nada oración Nada poder Poca oración Poco poder Mucha oración Mucho poder En el nombre de Jesús Oye iglesia Oye iglesia No podemos venir todos Pero que venga Una representación De la juventud Entre ellos Los adolescentes Pero rápido Rápido Vénganse Vénganse Porque necesitamos Gente que tome Esta antorcha Pero ya Aleluya Aleluya Músico Con todas las voces Al estar en la presencia De tu divinidad Dale un tono Que podamos todos Aleluya Aleluya Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura Aleluya De tu divinidad Aleluya Cántalo joven Cántalo De tu divinidad